Sopsonistala de Panocla, quienes los recibimos con los brazos abiertos y agradecemos su participación en esta contribución del encuentro de camadas Yauquemecan 2024. A nombre del gobierno municipal, administración 2021-2024, sean bienvenidos a esta gran pista de baile y ahora sí, es momento de recibir a la camada Sopsonistala, presentes aquí en San Dionisio Yauquemecan. ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!